La concejal de vivienda, Maricruz Atienza, ha confirmado que el nuevo proceso de regulación de las viviendas del Grupo UBA en las zonas de Junquillo y Mirasierra marcha a muy buen ritmo. Con idea de informar a todos los vecinos, desde su concejalía se enviaron un total de 603 cartas, 263 de ellas a la barriada de Mirasierra y 340 a las viviendas del Grupo UBA de los Junquillos, comunicando el inicio del proceso y detallando la documentación que había que presentar a tal efecto. A fecha de este pasado viernes, habían acudido por la concejalía unas 350 familias. Atienza a quien instara a todos los ocupantes de estas viviendas, que no se encuentren en posesión del contrato de uso y ocupación, a que acudan por la concejalía a fin de regularizar su situación. Los inquilinos de estas viviendas deben saber que este proceso no tiene coste alguno para los interesados y se trata de una gran oportunidad para legalizar su situación y poder optar a la futura compra de su vivienda cuando la Junta de Andalucía lo acuerde. Asimismo, la concejal informa que el Ayuntamiento, para facilitar el proceso, ha acordado la prescripción de las deudas que venían acumulando alguna de estas viviendas, concretamente las contraídas, antes del año 2006. Por otro lado, con el fin de facilitar el pago de las deudas existentes, es decir, las contraídas, a partir del año 2007, se ha establecido un periodo de carencia de dos años para que las personas que decidan regularizar su situación y que deban recibos empiecen a abonar sus deudas.